Yo voy a seguir pa'lante porque estuvimos en la noche salsera Estuvimos en la noche salsera Estuvimos recorriendo la movida salsera Y estuvimos en las noches de Cuba Mía Por eso los voy a invitar a que compartan conmigo Esta nota que estuvimos haciendo ahí en la noche de Cuba Mía ¿Le entramos a esa nota? A ver Nos vamos a Cuba Mía La noche más caliente de Buenos Aires La esquina cubana La esquina que le pone sabor Y aquí nos encontramos Acá tenemos al amigo Abel Lacosta Y al amigo Vladimir ¿Qué estamos celebrando gente? Estamos celebrando 4 años míos acá en Cuba Mía Como de hockey ¿Qué puedes decirme Vlad? Bueno, esto es un acontecimiento porque tenemos al mejor DJ de Cuba El que más conoce de música cubana El príncipe de Lacosta Y la casa está de fiesta Así que vamos a tener una noche bien arriba Bien divertida, ¿no? Sí, sí, sí Demuestrenme más o menos cómo es la movida adentro Adelante Música cubana Que es la mejor música del mundo Sola el espíritu ¿Cómo estás palpitando lo que va a ser la noche de Abel Lacosta en Cuba Mía? Maravillosa Va a ser maravillosa Espero que lo disfruten Y nosotros vamos a estar presentes Y lo vamos a compartir No te quepa la menor duda Por acá tenemos un amigo cubano también Amigo del dúo Santiago de Cuba, ¿no? Sí, Santiago de Cuba Azúcar, lo bueno para él y lo malo para afuera Encuentro con Carlos Sánchez Que ya la gente que está del otro lado ya lo conoce Porque estuvo presente en el piso de Salseros de Zona Azul Carlito, contame cómo te va Ay, extrañando el programa Muchas ganas de estar con la gente de Salseros de Zona Azul Muchas ganas ¿Qué puede encontrar la gente que viene a Cuba Mía? Mira, Cuba Mía está llena de sabor cubano Es el rincón más cubano que existe acá en Buenos Aires Y, por ejemplo, vos en particular ¿Qué encontraste en Cuba Mía cuando venís? Una pila de jevita Una pila de jevita ¿Tú sabes lo que quiso decir con una pila de jevita? Una pila de niñas Una pila de chicas lindas Eso fue lo que quiso decir Para que la gente lo interprete ¿Qué dicen tres mujeres solas acá en Cuba Mía? Estamos esperando que nos saquen a bailar Divirtiéndolos con amigas ¿Y los muchachos no las sacan a bailar? No, todavía no ¿Tienen miedo los muchachos? Tienen miedo los muchachos ¡Hala, güey, muchachos! ¿Qué vienen a buscar a Cuba Mía? ¡Sabor! ¿Qué vienes a buscar a Cuba Mía? ¡Azúcar! ¿Qué vienes a buscar a Cuba Mía? ¡Fiesta! ¿Qué vienes a buscar a Cuba Mía? ¡Fiesta, mujeres! ¿Qué vienes a buscar a Cuba Mía? ¡Buena salsa! ¿Qué vienes a buscar milagrito a Cuba Mía? ¡Cubanos! Esto no anduvo con vueltas Enfrente más, te dijo cubano ¿Qué vienes a buscar a Cuba Mía? ¡Mucha diversión! ¡Una diversión! ¡Muy bien! Los muchachos por acá ¿Qué vienes a buscar a Cuba Mía? ¡Salsa cubana era mejor! Bueno, yo me quedo acá bailando con ellos Porque somos salseros de Zona Sur Porque son el equipo de los Negros del Solar Que va a estar presente Que va a haber que hablar para la gente que está del otro lado ¡No te olviden los Negros del Solar! Alumnos de la Academia de Cuba Salsa Show Para que lo bailes, para que lo goces Si quieres bailar así como ellos Tienes que venir a Cuba Salsa Show Avenida Mitre 2156, primer piso Sarandía de Llaneda ¡Mucha diversión! El que no gritó No grita conmigo Manos para arriba gritando todo el poco de esta fiesta ¡Sura, sura! ¡Fiesta! 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 Oye... Acá está... Nosotros te le estábamos dando Estábamos dando la chupi, 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 chupi Oye, pero qué rico que está este trabajo Qué rico que está el Saison de B Bueno, Willy Sí, decime, contame La verdad estuve aquí en la noche de Cuba Mía La verdad que se pasa que es bien chévere Muy lindo se ve desde acá Yo voy a ir si Dios quiere En cuanto... Pero yo no te lo voy a contar Yo te voy a invitar a la segunda parte Porque esto sigue Me meto ya en la segunda parte Me meto ya en la segunda parte De la nota de Cuba Mía Vamos adentro, dale Y recorriendo las instalaciones de Cuba Mía Me encontré con ellos Me encontré con Gustavo Me encontré con Rodolfo Ellos son los encargados de que tu noche sea más bonita De que tu noche sea diferente De que la noche más caliente de Buenos Aires funcione Gustavo, ¿qué tenés para contarme? A ver... ¿Cómo está? Buenas noches Bienvenidos a casa Somos salseros de Zona Azul El programa que elige toda la gente de la provincia de Buenos Aires A la casa de Cuba Acá una gran creación de... Mirá, amigo Rodolfo, socio Rodolfo, bienvenido Muchas gracias Al programa de Salseros de Zona Azul Bienvenido a usted Gracias por estar acá Hoy veo que cada vez se está poniendo más bien el lugar ¿Qué vamos a deleitar en el día de hoy? Bueno, hoy tenemos el confronto de los y yo que es más importante de Salsa Adrián Elcani y Oscar y Abel Acosta Que es el presidente de acá Abel Acosta, residente de la casa Elige Elcani Que a su vez está compartiendo el programa con nosotros Así que lo que vamos a ver es paraquilar balcones Yo quiero que ustedes La señora que está en casa Los amigos El amigo que llega cansado de trabajar ¿Por qué tiene que venir a Cuba Mía? Porque Cuba Mía es la esquina más caliente de Buenos Aires ¿Y qué va a encontrar en Cuba Mía? Va a encontrar clases de salsa Tragos típicos Comida regional Y toda la cultura de la música cubana La gente que está mirando a Gustavito No sabe bailar y quiere aprender a bailar Tiene que venir igual Porque este es un lugar muy social Es un lugar de reinserción social Para todo tipo de edades Y se puede tomar un mojito, un cuba libre Se puede tomar un mojito, un cuba libre De todo Porque tenemos todo lo que tiene que ver con la cultura cubana y caribeña Aparte me enteré Me enteré de Buena Fuente Que tienen la revista La revista más grande de todo Buenos Aires Con Odalis, el huracán de La Habana Odalis Gutiérrez ¿Cuántos artistas en escena? 27 personas 27 personas Eso es una locura Me dijeron que es un reboleo de mulatas por acá No tengo que ir a Tropicana para verlo Vengo a Cuba Mía y lo veo Tropicana en Buenos Aires Tropicana en Buenos Aires Pero aparte me dijeron Que aparte de estar la revista Tenemos negros cubanos Para las chicas que me están pidiendo negros en casa Hay negros cubanos en Cuba Mía Cerquita del Obelisco Cerquita del Puente Porredón A pocas calles Estamos en Salta 508 esquina Venezuela Contame Gustavo ¿Cómo es la programación de Cuba Mía? Mirá, nosotros abrimos de martes a domingos Tenemos clases todos los días Con profes cubanos Con profes argentinos Y jueves, viernes y sábado Bueno, venir a cenar Venir a ver una banda en vivo Venir a disfrutar de la revista Que es realmente una bomba Y bueno, cantantes cubanos Hay de todo un tipo de propuestas De una variedad bárbara El programa está saliendo hoy miércoles en vivo ¿Me entiendes? ¿Qué me recomendás para la gente que viene hoy a la noche Cansado de trabajar? Hoy miércoles a la noche ¿Qué puede ver la gente acá en Cuba Mía? Bueno, nosotros los miércoles ahora Vamos a tener una fiesta colombiana Los miércoles Los miércoles fiesta colombiana También tuvimos fiesta de gitano, flamenco Los miércoles en este momento Vamos a hacer fiesta de Colombia También estamos los sábados y domingos 21 horas Con el programa Sábado que viene ¿Qué le recomendás a la gente que venga a disfrutar? Que venga a cenar a las 10 de la noche Que se meta en la página de Cuba Mía Porque ahí va a haber los teléfonos para restaurar www.restaurancubamía.com.ar Y que venga a cenar y a ver el show Que realmente es súper recomendable Y a quedarse hasta la hora que quiera La gente que está del otro lado Que está mirando el programa Ven que le cumplimos Estamos acá en la movida salsera En la noche más caliente de Buenos Aires La verdad es que estuvimos ahí pasando la chévere La verdad es que te vi sufriendo ahí No, estuvimos haciendo un poquito la recorrida Haciendo nuestro trabajo ¿Quién tiene que hacer ese trabajo? ¿Qué trabajo te ha criticado, por favor? Muy linda gente, muy linda gente Con un público familiar, un público muy lindo Gente que va a conocer amigos A pasarla bien, a pasarla chévere Pero yo no estuve solo ahí Estuve con Minotero Estrella Estuve con Minotero de Lujo ¿Con quién? Estuve con él ¿Con quién? Con Jisoo, dale música ¡Vamos, Jisoo, dale música! ¡Dale música! ¡Bravo! ¡Dale música, dale música! Arriba Arriba la música, es para Jisoo Está sonando mi mimi de los Bam Bam Bailarita es primerísima en línea Jisoo, la diva Con nosotros Flavio Mendoza recogerse con Jisoo Palabra que no se tendría que denunciar Pero bueno ¿Cómo están chicos? Bienvenido ¿Cómo está la cosa papi? Bárbara, mejor imposible Feliz, feliz de la vida ¿Ustedes? Me dijeron que estuviste en Cuba Mía también conmigo Estuve en Cuba Mía Para gozar No se las escucho Acá, acá, acá Acá está, ahora sí Puede pasar, son cosas que pueden pasar La verdad que la pasamos, Bárbara Estuvimos en Cuba Mía Festejando el cuarto aniversario de Abelito Acosta El Príncipe Nuestro DJ Estrella Así que nada Feliz, feliz La pasaste bien La pasaste bien Vale Aparte siempre donde va Esta gente te atiende bien Ahora me voy a comentar un poquito ¿Qué es lo que viene a un toque, no? Vamos a un corte y seguimos con mucho más Salsero de Zona Sur para todos ustedes Queridos amigos Quería invitarte el sábado 2 de julio Al Cuba Night Face El mega evento internacional de salsa Que va a suplir todas tus necesidades salseras Te vamos a sorprender con un equipo y una producción Que no lo vas a poder creer Nunca viste nada igual en 20 años de salsa Venga al Cuba Night Face el próximo sábado 2 de julio Que te esperamos Cubanízate Que te conviene